Pero iniciamos en el norte del país, en Nuevo Laredo, allí en Tamaulipas, con estos videos que se hicieron virales durante el fin de semana, que si hay ya prácticamente mucha gente ya lo vio, y es que se ve un nuevo enfrentamiento entre civiles y militares. Gritos, empujones y también termina con disparos al aire y al suelo, tratando de dispersar a la multitud. Una vez más, Tamaulipas, y bueno, al parecer los habitantes querían evitar que el convoy retirara un vehículo de la zona que estuvo presuntamente involucrado en un operativo la madrugada del domingo, donde murieron cinco hombres. Aún no existen detalles oficiales, aquí parte de lo que se conoce hasta el momento. Y es que luego salen estas encuestas donde existe la percepción de seguridad de las personas, no están seguras en la calle, en el cajero, ya ni en el MP, ya ni en las fiscalías. Acuérdense del caso de Poncitlán ahí en Jalisco, con este hombre que asesinó a su mujer y a su suegra al interior de la fiscalía. De verdad que sí, esto es verdaderamente lamentable y la impunidad una vez más en nuestro país. Hay más información sobre el fatal accidente que ocurrió hace una semana en Chihuahua. Una mujer que perdió el control de su camioneta y salió disparada contra otros dos vehículos, causando la muerte de Rolando, un menor de 17 años y dejando otros seis heridos. Leti Villarreal está en la avenida Río de Janeiro, donde sucedió esta tragedia. Cada vez suena más fuerte el nombre de Daniel Agustín Tirado Vega en todo el país. Es este joven empresario que presuntamente fue secuestrado hace tres meses en Quintana Roo por un supuesto tema de cobro de piso. La fiscalía de la entidad asegura estar cerca de resolver el caso, mientras que sus dos pequeños, porque hay que recordarlo, es padre de familia, pues solamente piden que regrese a casa. Vean nada más la siguiente imagen. Este criminal en chamarra roja va empujando un... Desde la mañana con 14 minutos, vamos con más información. Sí, ayer platicábamos de esta mujer que junto a su hija vivieron momentos de horror al interior de un taxi allá en Nuevo León y todo porque las había amenazado de muerte. Bueno, pues ya detuvieron al conductor de esta unidad porque ellas, hay que recordarlo, se habían negado a pagar la tarifa sumamente excesiva que marcaba el taxímetro. Aquí parte lo que ha sucedido. En Veracruz asesinaron a tiros a una maestra cuando iba saliendo de la escuela donde trabajaba, Verónica Fernández Trujillo. Seis días llevan intentando en China rescatar a las 46 personas. Es como si me identificando con este tipo de materiales en el corredor central de Estados Unidos, sabiendo que es una ciclónica. Y el tamaño del país, ¿no? En la costa este ya decías tú la nieve y al mismo momento en el centro los tornados y al mismo momento en la costa oeste los fuegos y los incendios forestales. Pues sí, es nuestro planeta, está reaccionando, ¿no? Está reaccionando. Vamos a la pausa comercial, al regresar tenemos más. La mañana llegamos a la media, este es el resumen. Tres estados de nuestro país se pelean por ser la nueva... Hasta aquí el resumen de la media. Cada vez más gente compra ropa de segunda mano, ropa de paca, como también se le... Eso es claro que va a haber ruidos del convivencio, ¿no? Sí, claro. Todos los que vivíamos en algún punto en departamentos y demás que dicen, mira, ya se habrá la vecina, los tacones, hasta te preocupabas, ya se le hizo tarde, no ha salido. Pero de eso a que les valga y anden ahí con la música, con el relajo, con esas cosas... Los decibeles, además, ¿no? Llega un momento en el que efectivamente estás invadiendo y estás perjudicando a los demás. ¿Qué pasa? Tú que eres papá de niños chiquitos, despiertan a los bebés y la verdad es que es un lío. Entonces, un poco de respeto, decibilidad, por favor. Conocemos esta fiestita, no pasa nada de vez en cuando, pero ya los que la agarran de martes a jueves, pues tranquilos. Entonces, por eso, ah, importante el tema de la denuncia. Primero te van a poner como un careo, no, oiga, bueno, lleven un acuerdo y demás, pero si no, pues que la ley nos ayude a estos que queremos vivir nuestra vida en paz. ¿Usted tiene de esos vecinos? Si no, luego ya recurres a la patrulla, ¿no? Usted echa patrulla, ni de vuelta se dan. Usted tiene de esos vecinos, mándenos su caso a través de redes sociales, vamos a ver qué podemos hacer porque, pues oiga, hay que chambear y chambeamos temprano, ¿eh? Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, vamos ahora con más información, lamentablemente sigue aumentando la cifra de muertos por el brutal choque de dos camionetas en una carretera de Jalisco, este choque que se registró el domingo, en su mayoría las víctimas eran jóvenes de un equipo de fútbol, todavía hay cuatro personas hospitalizadas. Pues teniendo el percaso, por lo pronto nos acabamos de dar cuenta que el vecino de abajo de Bay, pues es de los afectados por los tacones a deshora, pero sales despacito, ¿no? Sales de puntitos. Sí, no, trato de salir con tenis y luego ya me cambio para... Vecino de Bayteare. Vecino de Bayteare, una chanclita para Navidad, ¿no? Para que pueda solucionar el tema, pero bueno. Vamos a la pausa comercial, ¿te parece? Uy, a la información en Hechos AM. Siete, la mañana, cincuenta mil. Tienes razón y es que nos hace falta justo de lo que vamos a platicar a continuación. Del café. Salud, ¿no? Capacito. Ya necesitas que... No, 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 como dicen el... Bueno, hay una palabra en Sonora para eso, pero no lo puedo decir en latino. Vamos a los deportes, ¿no? Pero los de Sonora saben a qué se refieren. No entendieron a qué estamos hablando. Fuera, vamos con la información, ¿te parece? Sí, porque la verdad yo no sé cómo se dice ni a qué te refieres, entonces, bueno, pues lo dejamos a la imaginación. Pero qué bueno que están brindando tan temprano porque... Oiga, te conseguimos el tuyo. El mexicano, Julián Araujo, entrenó con el primer del año pasado. Creo que ahí lo ponen ahí en el asterisco, pero no sé, ahí lo pongo en la mesa como los viernes. Pues era lógico, ¿no? Que se llevara... O bueno, para algunos dice que era lógico que Argentina arrasara en estos premios de best. Y bueno, ya, Leonardo Arriaga. Es que es como... Sí, por favor, sáquelo del estudio. Es como el del tema de la actuación, ¿no? Que se gana el SAG, se gana todo y le terminan dando el Oscar. Pues aquí algo parecido, pero al final de cuentas son jugadores de gran calidad, definitivamente. Y Scaloni que ya le renovaron hasta el Mundial, el del 26, ¿no? Sí, eso que había llegado con dudas a la selección y mira. Sí, ya incluso ya las pláticas ya tenían rato con Scaloni, pero finalmente, bueno, era obvio que le iban a dar esta continuidad. Sobre todo porque se ve que se da muy bien con los jugadores, que no es tema sencillo. Y por el otro lado también lo que me parece un gran acierto es darle al deporte adaptado el premio Puskas que es un golazo. Golazo. Bien, bien, por ello. También por Alexia Putellas. También, muy, muy bien. Alex Morgan también tenía ahí grandes posibilidades, ¿no? Sí, claro. Bueno, nosotros nos despedimos, te odio. Yo más. Con odio, Harold. De verdad. Lo único que te voy a decir, Leonardo Arriaga. Véalos a todos, menos ese desgraciado, por favor, quédese con aquí entre nosotros. Ahí nos vemos. Te odio. Gracias. 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 Gracias.